No cabe ninguna duda de que este abril de 2021 ha sido un fatídico mes para la historia del rap. A la tristísima pérdida de DMX, tenemos que sumar ahora la del icónico Black Rock, cuyo nombre real es Robert Ross, una de las ex estrellas de Bad Boy Records que se hizo popular en todo el mundo con el single UA. Según el manager neoyorquino Van Silk, Black Rock nos dejaba hace solo unas horas en un hospital de la ciudad de Atlanta. Aunque no se han detallado las causas exactas de su muerte, sabemos que durante los últimos años había sufrido una serie de graves accidentes cerebrovasculares. El rapper nos dejaba con solo 51 años. Muere Black Rock, la segunda dura pérdida para el hip hop en un mes. Aunque se dio a conocer en todo el mundo en el año 2000, lo cierto es que Black Rock comenzó a rapear en su Harlem natal con solo 11 años. Una edad tan temprana que tampoco nos extraña que acabara triunfando. Aunque formó parte de un grupo con el que no editó ningún trabajo profesional, fue al ir en solitario cuando empezó a tener éxito. En 1996 fichaba por nada más y nada menos que Bad Boy Records y de ese modo lo oímos en colaboraciones junto a 112, Total, Fight Evans, Mase, Puff Daddy e incluso Notorious Bic. La historia de Black Rock. De las listas de éxitos a la ruina total pero ahí no queda la cosa, de fuera de Bad Boy llegó a grabar temas con Crew, Old Dirty Bastard, Channel Libre, Benzino o Tony Touch. Es decir, muchos de los más grandes del negocio en la costa este en los años 90. Fue en 1999 cuando tuvo su primera oportunidad con un álbum en solitario, aquel más que decente Life Story, que gracias al single UA. Producido por Buckwild de los icónicos Dijinin de Crates, hizo que el disco casi llegara a platino. No hace falta decir que aquella canción fue una de las más sonadas del año 2000 e hizo a Black Rock mundialmente famoso para los fanáticos del hip hop. La cuestión es que hace unos días, con la sobredosis sufrida por DMX, veíamos un vídeo de Black Rock que acabaría dando la vuelta al mundo. En esa grabación, el rapper deseaba buena suerte a DMX y le mandaba toda su energía, la cosa es que Rob mandaba ese testimonio también desde un hospital y con un aspecto tremendamente desmejorado. En el vídeo, la ex estrella de Bad Boy Records decía lo siguiente. Oh tío, he estado lidiando con esto durante 5 años. 4 infartos, no sé qué decirte, tío. Esta mierda es muy loca y muy dura. Ni siquiera tengo una casa en la que vivir, excepto quizás un apartamento. Es duro, ¿sabes lo que te digo? No sé lo que la gente va a hacer, lo que van a decir. Solo necesito descansar, de verdad, tío, solo descansar. Mierda, no quiero hablar más rápidamente, alguien abrió una cuenta en GoFundMe y en pocas horas se recaudaron más de 18 mil dólares en beneficio de Black Rock. No en vano, en la descripción se explicaba claramente que el dinero iría destinado a poner un techo y pagar las medicinas de esta leyenda del rap. A los días, nos enterábamos de que al fin Black Rock tenía una casa en la que recuperarse. A pesar de la tristeza que nos transmite todo lo relativo a Black Rock, lo cierto es que hay un halo de esperanza en todo. Cómo la gente es capaz de poner un granito de arena por ayudar en la actualidad a alguien que los hizo felices en su día con su música. A pesar de su tremenda lucha, Black Rock ha acabado yéndose demasiado pronto. Desde The Medicine le damos nuestras más sinceras condolencias a toda su familia y a llegados en estos momentos tan duros. Descansa en paz, leyenda. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.